El día de hoy comenzaron a salir cifras del mes de marzo en el tema migratorio y se reportó que Estados Unidos ha expulsado a una tercera parte de familias migrantes, que además durante el mes de marzo también creció un 70% la migración ilegal. Los agentes fronterizos de Estados Unidos expulsaron aproximadamente a un tercio de los padres e hijos migrantes que viajaban juntos y fueron atrapados cruzando la frontera durante el mes de marzo. Alrededor de 17.000 de los 53.000 padres e hijos capturados en la frontera en marzo fueron expulsados bajo una orden de salud pública relacionada con el COVID-19. El resto fue colocado en procedimientos de inmigración de Estados Unidos de acuerdo con la práctica anterior al título 42 que se implementó bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. En total la cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de Estados Unidos subió aproximadamente un 71% en marzo con respecto al mes anterior, sumando 172.331 personas, algo que sin duda es un número histórico. En teleconferencia de prensa, funcionarios del Departamento de Seguridad Interior informaron que en marzo de este año, precisamente incrementó en 71% comparado a cifras del mes anterior. De los 172.000 que fueron detenidos por parte de Estados Unidos, unos 103.900 son adultos mayores, de entre ellos el 23% son reincidentes en ingresar a Estados Unidos de manera indocumentada. Sobre las deportaciones, las estadísticas correspondientes al pasado mes de marzo indica que fueron sacados de Estados Unidos 103.900 adultos solteros en carácter de inmigrantes indocumentados, lo que equivale a un incremento del 60% respecto al segundo mes del 2021, lo que confirma una vez más que el gobierno de los Estados Unidos no está aceptando a migrantes y los están regresando a México. Por lo cual, hacemos un llamado a las caravanas que planean salir desde Centroamérica. No lo hagan. Estados Unidos tiene la frontera cerrada, no los están dejando entrar y no van a recibir la ayuda que piensan que podrían recibir. Estados Unidos no los va a dejar entrar. Las organizaciones promigrantes, los alentadores a las caravanas, solamente les mienten, diciendo que la frontera está abierta y que podrán tener asilo, pero es completamente mentira. Solamente quieren aprovecharse de este momento para traficar con personas, para robarles su dinero, para violentarlos, para meterlos a la delincuencia o peor aún, para que sean parte del trata de personas. Los alentadores, que son las mismas organizaciones que se dicen ser promigrantes y que solamente están sacando beneficio económico con este movimiento masivo, les están mintiendo completamente. Pero bueno, prueba de ello, son las cifras tan grandes que el gobierno de los Estados Unidos está revelando para que se den cuenta que la frontera está cerrada. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!